El marido de la hija mía, el papá de la muchachita con la que yo pido, me callé dentro de hola, ella la hija y yo. ¿Por qué? La mamá de la mamá. ¿Por qué le hicieron eso? Porque allí estaba lloviendo, ellos querían cuarto y yo no, lo que encontré, me lo comí con mi muchacha. El día pasado usted lo denunció, ¿qué fue lo que pasó el día pasado? Me dieron también. ¿Ellos acostumbran a eso? O sea, nosotros siempre lo observamos en la calle solicitando ayuda, el dinero que usted busca, ¿qué pasa con eso? Me lo como de comida, ahí mismo de moreno. ¿Entonces ahora qué pasó? Allí estaba lloviendo, yo estoy importada y no conseguí nada. Y lo que conseguí conmigo la muchacha. ¿Por inmediatamente la atacó? Sí, ella fue a buscar, yo fui a buscar el candado de mi casa, porque yo decía un carro otra vez. ¿Con qué fue el golpe? ¿Con qué? Él me dio mucha tropa, me iba a matar, yo me demandé así, iba con un peñón grandísimo para tirarme. Y la mujer dijo, no, por aquí me dio un banco pago, por aquí me dio un banco pago, por aquí me dio un banco pago en la cabeza. ¿Y dónde fue eso? En los estudios, tengo que ir a buscar y luego después de la 12 al hospital. Doña, usted tiene un contrato con ellos, con la niña, ¿a ellos le prestan a la niña para pedir? No, esa niña la crie yo, yo le crie a esta hija hembra, lo que pasa que ella le ha acogido conmigo. ¿Cómo se llama su hija? Juana Evelyn, el mamá. ¿Y el hombre que le golpeó, cómo se llama? Yo lo conozco como el carro. ¿Él es el esposo de ella en Pausas? Sí. ¿Dónde fue esto? ¿En qué sector? En el barrio Las Flores. ¿Entonces qué usted le pide a las autoridades? Que me lo busquen preso a él, que fue el que me dio el toto golpe ahora. ¿Usted dice que le acostumbran a hacer eso? Ella no me dio el golpe ahora, a él, que él, él, que yo quiero meter el precio a él, porque fue que me quería matar. ¿Quiere decir que cada vez que usted no llega con dinero, le copinen esos golpes? Si él me pide y yo no le doy, empieza a decir, me dice, tu maldita madre, y a mí no me gusta, a ver si le contesto a él me entra. ¿Ustedes viven en la misma casa? ¿Y dónde viven ellos? Ellos viven en dos casas de mi casa. ¿Y por qué ellos siempre le quieren dar dinero? Porque son los mañeosos. ¿Por el día pasado la orden de arresto no se ejecutó? No me dieron el orden de arresto y lo que me dieron fue una cica y el presidente de la UD vecina no busca ninguna cica.